Gerardo Pérez Bustamante, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, urgió al gobierno estatal resolver el problema de litigio en el que se encuentra el predio de este nosocomio desde hace ocho años, ya que por esta situación no se ha podido implementar el servicio de radioterapia que es vital para los pacientes de cáncer. No se pueden ampliar las instalaciones de este hospital y brindar a la ciudadanía los servicios que se requieren. El director indicó que los pacientes que necesitan del servicio de radioterapia se subrogan al Hospital Regional de Alta Especialidad ubicado en Ixtapaluca, municipio del Estado de México, lo que genera mayores gastos no solo para la institución sino también para los pacientes. Detalló que en su mayoría los servicios que atiende este hospital son de algún tipo de cáncer, principalmente cáncer cérvico-uterino de mama y próstata. Ocho años que sí marcan mucho la calidad de la atención que nosotros podemos dar, no tanto porque no demos calidad sino porque no se pueden completar los tratamientos principalmente de tipo de radioterapia que se requieren para pacientes oaxaqueños. Estos pacientes son operados, después reciben la quimioterapia, pero en un promedio de cuatro o cinco semanas deben recibir la radioterapia para completar el tratamiento, el esquema de tratamiento para un cáncer. Sin embargo, esta parte no se da de forma eficiente. A veces nos dan una cita en el centro de oncología a los tres meses, cuatro meses, cuando el efecto benéfico de este tratamiento con radioterapia, con bratiterapia, con teleterapia, pues ya es prácticamente nulo. Solucionar esto, hicimos un convenio de colaboración con nuestro similar que es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y los estamos enviando para que reciban la radioterapia en este centro, en el Estado de México. Si tienen ellos un acelerador lineal, cosa que no tenemos en Oaxaca y sin embargo el traslado de un paciente pues significa pues siempre un problema económico y aparte de eso no puede ir solo, tiene que ir acompañado de un familiar y pues mínimo su estancia debe ser de una semana. Entonces se complica o si se afecta mucho el poder atender este tipo de pacientes por que tengan que salir del Estado. En Oaxaca sigue siendo el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama, principalmente las mujeres. Tenemos nosotros también mucho cáncer en hombres, cáncer de próstata, cáncer de estómago. Lo anterior, durante el tradicional desayuno navideño organizado por el voluntariado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, a beneficio de los pacientes de cáncer. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.